El gobierno del presidente Felipe Calderón anunció la eliminación del pago por tenencia vehicular de vehículos que tengan un valor de hasta 250 mil pesos. Este cobro se eliminará de manera gradual, siendo hasta el 31 de diciembre del 2011, cuando desaparezca completamente. El anuncio sin duda ha sido bien recibido por la ciudadanía, ya que es un cobro que se empezó a aplicar en 1962 para la organización de las Olimpiadas en 1968, y se continuó aplicando por cerca de 40 años. Yo creo que es buena, yo creo que es positiva para la economía, ahora sí, aun cuando se escuche un poquito así medio rollero para la economía familiar. La medida se dará de forma paulatina. Primero se tendrá que publicar una ley local para poder adoptar la medida en el estado. Baja California, para poder legislar al respecto, tiene que crear esa ley, pero la van a establecer en tasa cero, de tal suerte que el decreto del Ejecutivo Federal, que inicia el no cobro de la tenencia en el 2012, dice también el decreto que si los estados tienen impuestos sobre la renta, la federación ya no lo va a cobrar. Luego entonces, con la creación de ese impuesto en tasa cero, es lo importante, la gente va a decir, ¿cómo creación del impuesto sobre la tenencia me van a cobrar? No, no se va a cobrar. Bien nos explican en su exposición que es tasa cero, no hay cobro. El presupuesto estatal resultará afectado considerablemente, ya que el ingreso por el pago de tenencia tan solo en el 2009 alcanzó la cifra de 449 millones 775 mil 681 pesos, cifra que irónicamente se compara con el presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que justamente es la que cobra la tenencia. Empresarios del ramo automotriz aseguran que la medida no vendrá a beneficiar de manera directa a las empresas ensambladoras de automóviles o a las agencias que venden autos nuevos. Yo creo que más que nada, más que lo de la tenencia en sí, yo creo que para empezar lo más fuerte de comprar un automóvil es el enganche, es que te autoricen el crédito, entonces realmente yo creo que hay otros factores más importantes que la tenencia en la compra de un automóvil. Incluso señalan que existen otros impuestos, como el ISAN, que sí han afectado de manera importante la venta de vehículos. Ese impuesto es mayor a la tenencia y eso sí ayudaría a la adquisición de mayor número de automóviles, la eliminación del ISAN más que la tenencia. En el gobierno estatal se ha dicho que se está analizando el anuncio presidencial, además de estudiar la forma en que se enfrentará este recorte. Incluso existe la posibilidad de que se incrementen otros impuestos. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.